Música Bueno, nos encontramos en la presentación de un nuevo modelo de Magindra y estamos con el gerente general, con el señor Alejandro Vivas para que nos comente cuáles son las características principales y toda la perspectiva que tienen en este modelo ¿Qué tal? Bienvenido a un doctor que a través de Willard Televisión Bienvenidos a vosotros, gracias por venir a esta invitación Sí, bueno, bien, como comentabas, lanzamos un nuevo modelo de Magindra y es un nuevo concepto absolutamente novedoso para una marca como Magindra que ha venido trabajando más un vehículo todoterreno, un vehículo más para el trabajo y nos presenta una nueva propuesta en formato City Car al final está combinando las virtudes de un City Car con las virtudes de un SUV al final lo que estamos hablando es de un vehículo prácticamente que es único en el mercado que es un City Car en concepto SUV Es el frontal característico de Magindra, que son lo que ellos denominan las garras de León y es cierto que el coche visto del frontal es muy agresivo pero luego cuando lo ves lateralmente te das cuenta de que es un coche parece que es mucho más grande de lo que es, pero no es un coche pequeñito pero súper cómodo, súper fácil de manejar con una postura de conducción muy cómoda por la posición de la palanca de cambios la posición del volante y demás y que al final es lo que estás buscando, comodidad y economía para el tráfico diario equipo motor 1200, gasolina, 82 caballos, tricilíndrico y es un motor con muy bajo consumo, súper eficiente y es perfecto para la ciudad tenemos concesarios en todas las ciudades más importantes de Perú e invito a toda la gente de Wilax a que vaya a conocer, le vaya a descubrir esta propuesta rompedora de Magindra Estamos este año nuevamente participando en Caminos del Inca ya va a ser nuestro tercer año consecutivo que corremos esa competencia por supuesto no con este modelo sino que con la pick-up pero esa misma fuerza de Magindra, esa misma garra es la que Magindra ha transferido a este nuevo producto y de hecho a pesar de ser un SUV compacto ya lo vas a poder probar cuando hagas el test drive es un auto que tiene mucho agarre, que tiene potencia de sobra para la ciudad y todos los atributos que estamos acostumbrados a ver en la marca de alguna manera vienen a este segmento no basta con ver un auto ya sea por internet o en televisión lo importante es verlo en persona así que desde ya que los dejo invitados a que se acerquen a la red de ventas de Motormundo a nivel nacional va a estar disponible este nuevo modelo para que lo puedan conocer para que lo puedan probar y compren ustedes mismos de lo que estamos hablando el diseño que tiene, el espacio interior y todas las críticas que ofrece que son ideales como les digo para la ciudad muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!